¿Qué es la realidad de la tabla? 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 Bueno, buenas tardes. Balance el partido, creo que el primer tiempo lo hicimos muy bien. Creo que con el correr del partido nos vimos un poco más perjudicadas por las árbitras, entonces se nos dificultó un poco jugar como nos gustaría, que es por abajo con la pelota en el pie. Creo que eso se empezó a complejizar mucho por las decisiones de la árbitra. Así que, nada, obviamente creo que influyó en el resultado. Obviamente no es todo su responsabilidad, pero sí comparto lo mismo que la profe Angie. Creo que es algo que se tiene que revisar a futuro para no perjudicar a nadie, sobre todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.